¡Solo por el pulsa! ¡Solo por el escape! ¿Cómo? Hasta la saciedad conmigo hermano que siempre me siento solo como un asesorante móvito. Tengo poco tiempo, hijo de puta haciendo sitio. Soy un subitor, mi vez es surtido. Rafa, madre, tu perdón. Provocado corrección, si no queda hueco, hueco. ¡Ago, esto vamos de carne! ¡Eso es lo más y bajo el resto! ¿Quién se acuerda de mañana? ¡Hora! ¡Si pasó la hora! Muerto de risa, Juan Manaus, es solo el cine. ¡Eso es el cubitón! ¡Eso es el cubitón! ¡Eso es el cubitón! ¡No liberamos! ¡Eso es el cubitón! ¡Eso es el cubitón! ¡Los dices! ¡Eso es el cubitón! No se ríen más, vayas por ahí, diviértase, que se acuerda la rita del problema Chao, mal, yo no es parecido ninguno, que hable de fiel, que hable de fiel, que hable de fiel No curo, buena, pero tu fai no es el mío, pero es el mío Inclusivo, eterno trano, yo me callo, haciendo callo Lejando peras, cariando bocas, haciendo risas A veras, penismas y la taca, el peligro del cuargo, sobra todo tierno Siempre esperaría, chico, pero yo no me lo creo N broad, men surviv en el ritmo de석ante A veras, ven,рах... No también, no también, no también, no también, no también es el mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video